Lo que no sabían Medina Cantalejo, Isaac Fouto y compañía era que Enriquez Negreira desveló en 2018 que efectivamente era el encargado de comunicar ascensos, descensos y demás a los árbitros de la Liga de Fútbol Profesional. El mismo, repito, Enriquez Negreira, año 2018. Para ser un florero no está nada mal. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Siguen saliendo cositas, aunque sean del baúl de los recuerdos. En todo este caso, Negreira, en todo este Barça Bates, sigue habiendo temas interesantes que abordar. En este vídeo, en el vídeo de ahora, en el que estás viendo, efectivamente, en el que estás viendo, porque no sé si lo estás viendo a las 5 de la tarde o a las 8, es que no sé a qué hora es. Bueno, en el vídeo que estás viendo he querido rescatar dos momentos curiosos de los últimos años en el tema audiovisual, por así decirlo, en cuanto a entrevistas, en cuanto a artículos, tal. Hay una entrevista en 1992 de Tomás Guas a Enriquez Negreira, en la que Enriquez Negreira deja un titular que por aquel entonces podría ser gracioso, pero que años después fue una especie de sueño hecho realidad. Y sobre todo, una entrevista concedida a Radio Marca en 2018, en la que el propio Enriquez Negreira deja claro que no era el jefe de los árbitros, ni mucho menos, pero que era el segundo de a bordo, o sea, el vicepresidente, y que sí, efectivamente, tenía el cometido de anunciar descensos, ascensos y demás. Esto viene a colación de las muchas mentiras que se han ido contando a lo largo de las últimas semanas desde que se destapó el caso del Barça Gay, desde que se destapó el hecho de que el FC Barcelona haya estado pagando millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Si os acordáis, Isaac Fouto, que es el manporrero oficial del estamento arbitral, mano, iba a decir mano derecha, no, pero vamos, uno de los protegidos de Victoriano Sánchez Arminio se ponía como un basilisco ahí en la cadena COPE y en otro sitio, diciendo no, es que Enrique Negreira no pintaba nada, iba de vez en cuando a saludar dos veces al año, pero Enrique Negreira, había gente que no conocía a Enrique Negreira, tal. Medina Cantalejo, con lágrimas en los ojos, mientras decía aquello de que era nieto de árbitro, hijo de árbitro y que ponía la mano en el fuego por los árbitros, tal, decía que Enrique Negreira era una persona casi sin peso en el estamento arbitral y que, bueno, alguna vez sí que la habían visto por ahí, de paseo, tomándose un café y tal, pero que no tenía ningún peso específico, repito, dentro del organigrama de la Real Federación Española de Fútbol o del Comité Técnico de Árbitros, como queráis verlo. ¿Qué pasa? Que esta entrevista que he rescatado del año 2018, precisamente tiene su importancia porque es del año 2018, es decir, mucho antes de que se destapara este escándalo, el señor Enrique Negreira ya reconocía en Radiomarca, en el programa de Vicente Ortega, creo que estaba por las mañanas, pero no sé si por la mañana o por la tarde, solo de menos, reconocía que tenía la labor de comunicar ascensos y descensos, es decir, para ser un florero, para ser un florero, tenía un trabajo bastante importante, un trabajo que le podía cambiar la vida directamente a cualquier árbitro, porque, ya sabéis, los árbitros en Primera División cobran un dinero y en Segunda División cobran mucho menos, y aparte, si estás en Segunda División, te olvidas incluso de poder optar a ser árbitro internacional, que todavía cobran más que los propios de Primera División. Por eso me parece importante, porque no es que Enrique Negreira lo diga ahora, no es que Enrique Negreira salga y vaya a desmentir a Medina Cantarejo, a Isaac Foto y compañía, no, no, es que años antes de que se destapara el mayor escándalo de la historia del fútbol español, Enrique Negreira dijo, oye, yo tengo esta labor, yo hago esto y esto. Ahora lo vamos a ver, pero antes, atentos a esto que vi en la cadena COPE. Negreira a Tomás Guas en 1992. No me han propuesto ganar dinero fácil, y si hubiera pasado, no se lo diría. El comentarista de Tiempo del Juego recuerda con Ángel Expósito una entrevista al protagonista del caso Negreira hace más de 30 años. La entrevista en cuestión, repito, fue en el año 1992 y fue en Mundo Deportivo. Por aquel entonces, Tomás Guas trabajaba en el periódico catalán, ahora es tertuliano de la cadena COPE. No sé si tendrá alguna colaboración en algún otro medio, pero es tertuliano, comenta partidos ahí en Tiempo de Juego y luego hay algunas noches en las que participa en la tertulia del partidazo de COPE. O sea, tampoco vamos a hacer aquí un repaso por la carrera de Tomás Guas porque no le interesa absolutamente nadie. Pero bueno, Tomás Guas es una persona que a mí particularmente voy a decir que me cae muy bien y que es de esos pocos que defienden al Real Madrid y que le da igual que le monten el aquelarre como de vez en cuando le montan en la cadena COPE, que él mantiene, se mantiene mejor dicho, firme en sus valoraciones y en su defensa sobre el Real Madrid. Pero me llama la atención esto porque la entrevista, según contó Tomás Guas, que he estado escuchando el audio y tal con Ángel Expósito ahí en la cadena COPE, la entrevista fue un ambiente distendido. Tomás Guas habla muy bien de Enrique Negreira, decía que era un buen árbitro, que era una persona afable, que era una persona cercana y tal y hay un momento dentro de este ambiente en el que le dice, oye, ¿cómo es que no te has hecho millonario? ¿No te has hecho millonario porque no has querido? Y Enrique Negreira le suelta esto, que no ha tenido la oportunidad de tener dinero fácil, claro. Si Enrique Negreira llega a saber que 10 años después iba a tener una oportunidad como la que tuvo, pues no sé cuál hubiera sido su respuesta. Porque vamos, dinero fácil no. No, lo siguiente. Según nos han contado desde Barcelona, ya sabéis, a este hombre le pagaron millones de euros por decirte que cuidado con este árbitro que saca amarillas y cuidado con este árbitro que a lo mejor te saca la tarjeta roja. Eso costaba millones de euros. Los informes arbitrales. Lo de los informes arbitrales. Luego sí se han ido sabiendo que también se le pagaba no sé qué, que si 10.000 euros para traslado en coche a los árbitros, según ha contado el español en este mismo miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que me hizo gracia esa parte de la entrevista en 1992. No tiene relevancia, repito, en el tema del Barça-Gate, pero sí que es verdad que fue como una especie de premonición, como si estuviera llamando al dinero fácil. Oye, mira, el dinero fácil no me ha llegado, pero que si me llega lo cojo, ¿eh? Es decir, si ahora abro la puerta y me pagan millones de euros porque tengo aquí un informe en la mano, yo lo cojo, ¿eh? Pues mira, le llegó una década después la oportunidad de su vida al señor Enrique Negreira. Pero más importante, si cabe, es la entrevista que concedió a Radio Marca en el año 2018. Aquí tenéis el titular que sacó Marca hace un tiempo sobre aquella entrevista y dice La última entrevista de Enrique Negreira en 2018. Como catalán, quiero que ganen los míos. Evidentemente, cuando Marca hace esta noticia o recuerda esta entrevista, no se había desatado toda la polémica de si Negreira tenía peso o no dentro de la organización, si decidía algo o no, o si era un florero o no. Tiraron por este titular, que ya de por sí es llamativo. Negreira, recordemos que es nacido en Cataluña, creo que nació en Barcelona, y dijo, pues eso, que lo que quería era que ganen los suyos siempre. Barcelona, España, Girona, tal. Esto tiene su... Tampoco tiene demasiado recorrido, porque yo supongo que un árbitro de Madrid a lo mejor tiene más vínculo con Real Madrid, Atlético de Madrid. Bueno, luego cabe recordar que el árbitro, por ejemplo, del colegio madrileño no puede arbitrar al Real Madrid. Igual que el árbitro nacido en Cantabria no puede arbitrar al Racing de Santander. O sea, que Negreira en este caso sí podía creer que tal, pero no podía incidir en partidos de manera directa a favor del FC Barcelona. Pero digo que Radio Marca tiró por este titular, que claro, en ese momento era un titular llamativo, porque se estaba destapando todo el caso Negreira y daba mucho que hablar, pero dentro de la entrevista, profundizando un poquito más en esa charla que tuvo con Vicente Ortega, repito, hace ya cinco años, hay una parte que a mi modo de ver, en la actualidad tiene muchísima más relevancia que el hecho de que Negreira quiere que gane los equipos catalanes o los equipos extremeños, que es que me da absolutamente igual. Y es esta que ya estáis viendo en pantalla. Yo de jefe, nada. Yo era el ayudante del jefe. Una frase contundente con la que empieza el entrevistado. Todo ello mientras recordaban las llamadas a árbitros que él mismo realizaba para comunicarles quiénes ascendían a primera división y quiénes descendían. Y dice Negreira, cuando un árbitro baja es donde podía ponerme en su sitio y también lloraría. Luchar toda una vida para estar un año o dos en primera para que luego baje, yo también lloraría. Es duro, pero tenía que hacerlo y lo hacía. Por desgracia no he encontrado el audio de esta entrevista, solo he encontrado la página web en la que marca, hace una especie de transcripción de la entrevista. Os dejo como siempre en la descripción el link a la entrevista completa por si le queréis echar un vistazo, por si la queréis leer. Repito que no he encontrado el audio ni en la web de Radio Marca, ni en iBus, ni en ningún sitio. Pero bueno, evidentemente te tienes que fiar del diario Marca porque para eso el diario Marca te pone una entrevista hecha por el propio mundo Marca. O sea que tampoco se van a pegar un tiro en el pie. Pero repito que me llama la atención que se esté pasando por alto este tema o que nadie haya hecho hincapié en esto. Se ha hablado mucho del tema de Negreira y sus labores. Se han escuchado a los, es un florero, aquí venía a saludar de vez en cuando, se ha escuchado a otras personas diciendo no, no, este hombre comunicaba ascensos y descensos, pero no habíamos escuchado, al menos hasta ahora, o al menos yo, a lo mejor vosotros sí, pero yo no lo había escuchado o leído, como queráis verlo, al protagonista de todo esto, al propio Enrique Negreira a decir no, no, yo no era el jefe, pero yo era el encargado de comunicar ascensos y descensos a los árbitros. Y hablaba pues eso, de que él también lloraría, de que esa parte es mi favorita. Básicamente porque está reconociendo que ahí los árbitros estaban bajo una presión emocional sobre todo brutal, por lo que hemos hablado antes. Porque la diferencia, sobre todo económica, entre arbitrar en primera división y arbitrar en segunda es muy grande. La diferencia también entre arbitrar y primera en segunda es que arbitrando en primera te puedes acercar a una hipotética internacionalidad, con todo lo que se conlleva para un árbitro, mientras que estando en segunda, bastante que te puedas mantener y no desaparecer del panorama, o incluso peor, y quedarte fuera de la liga de fútbol profesional y evidentemente dejar de percibir un buen volumen de dinero, porque los árbitros de segunda división cobraban bien. No os penséis que los árbitros de segunda división cobraban 800 euros al mes, ni muchísimo menos, cobraban bastante más, pero claro, si tú te acostumbras a la vida de un árbitro de primera división, luego mantener esa vida cobrando miles y miles y miles de euros menos es más complicado. Pero me llama la atención, repito, eso de árbitros llorando por las decisiones, porque claro, cuando te descienden lloran tal, para que veáis si tenía o no poder Enrique Negreira, si tenía o no poder este hombre dentro de todo el organigrama del fútbol español. Este hombre que ha cobrado millones de euros del FC Barcelona, supuestamente por informes arbitrales, que ya veremos la investigación si da la razón al Barça o no, este hombre, reconocido por él mismo en el año 2018, en Radio Marca, este hombre era el que comunicaba ascensos y descensos. Esta vía no lo dice Sac Fouto, no lo dice Medina Cantalejo, no lo dice un ex árbitro compañero suyo, no lo dice Quillo Márez, no lo dice Ñaque Anguno, no lo dice Ramón, no, lo dice el propio Enrique Negreira. ¿Esto qué quiere decir? Repito, que su poder era brutal. Su poder era brutal. Falta por saber, esto no lo contó en la entrevista, evidentemente, falta por saber si él comunicaba los ascensos y los descensos dictados por él mismo, es decir, él decidía quién ascendía o quién descendía, o simplemente era el encargado de comunicarlos. Porque aquí también hay una diferencia un poquito ligera. Es decir, él podía comunicarlo, que eso ya le daba un poder importante, y la otra opción es, él los comunicaba, pero a la vez él decidía quién ascendía y quién descendía. Eso, repito, no lo contó en la entrevista, pero sí que me llamaba la atención el hecho de una persona que estaba cobrando tantísimo dinero del FC Barcelona, porque en el CTA no cobró ni un miserable euro, resulta que es el vicepresidente de un organismo del que no cobraba dinero, pero era el encargado de decirle a fulanito y venganito, tú asciendes, tú desciendes, o tú directamente no vas a subir en tu puñetera vida a primera división con todo lo que eso conlleva para la carrera profesional de un árbitro, que encima ya sabemos que un árbitro a los 41, 2, 3, 4 años, a los 44 años, quiero decir, podría estar retirado. O sea, que no es una carrera precisamente larga y longeva, como lo queráis ver, la de un colegiado en el fútbol español o en el fútbol mundial, si lo queréis ver de esa manera. Así que me apetecía traeros estas declaraciones, lo que contó Thomas Watts de manera totalmente distendida en la cadena COPE sobre una entrevista en Mundo Deportivo en 1992 y sobre todo esto de 2018. Ya nadie nos podrá decir que este hombre no tenía poder, ya nadie nos podrá decir que este era un florero, ya nadie nos podrá decir que Enrique de Greira, pues bastante que pasaba a saludar. Ahora el propio Enrique de Greira dice que sí, que es que él comunicaba ascensos y descensos. Otra cosa es que nos diga la verdad. Si está mintiendo, también lo veremos con la investigación, llegue donde llegue la investigación, pero me parece bastante importante que el protagonista de todo esto diga sí, sí, yo decidía si tú subías, si tú bajabas, si tú podías subir, si tú podías bajar y todo eso evidentemente genera un caldo de cultivo que llega hasta el día de hoy. Y mientras, la investigación sigue. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.